Mar de amor Me anda fallando el corazón y es por un querer Que me deja enloquecí y ya no sé qué hacer Si tú a tu corazón solo dejaras mirar El inmenso mar de amores que te quiero dar Te regalo mis sueños, mis lunas, mi sol Y si quieres un te quiero hecho con mi voz Ay, mi chinita linda, ya no dudes más Este amor es verdadero, no te hagas rogar Es miel tu voz, tus ojos son verde cristal Y tus labios mi destino, déjame llegar Tu cuerpo de guitarra quisiera abrazar Para sentir que eres mía y dejar de penar Mar de amor, mar de amor, ay mar de amor Mar de amor, mar de amor, ay mar de amor Y si algún día piensas cambiar de opinión Yo aquí te estaré esperando para darte amor Ay, mi chinita linda, ya no dudes más Que este amor es verdadero, no te hagas rogar